¿Qué es el NACOM? Bueno, son dos canales, perfil y el destape, lo que ahora a partir de una disposición del NACOM van a tener que ser tomados por todas las señales de cable. Estos lugares que se garantizan para señales que tienen que ver con Buenos Aires. Estrictamente de alguna manera le quita la posibilidad de participación a otras señales que también tienen una voz que pretende ser nacional, que pretende ser federal y que no son tenidas en cuenta. No son tenidas en cuenta como el caso de nuestra señal de telediario Televisión. Hoy te contamos, por ejemplo, de la Revolución de Mayo, el impacto que tuvo en las provincias. Hoy hablamos de lo que ocurre en Neuquén con la pobreza, con la gente en situación de calle. Y todos los días ese es nuestro mensaje. Nos escapamos de la lógica de la aduana perversa instalada en Capital Federal. Y resulta que los gobiernos, en este caso el gobierno de Alberto Fernández, lo propio del anterior de Mauricio Macri, la única idea casi perversa que tienen es la de seguir generando contenidos desde Capital. Obligándote a vos que vivís en una provincia a ver esos señales, esas señales, esos canales que no tienen ninguna diversidad. Es un mensaje unidireccional para que veas lo que ocurre en algún barrio, en alguna calle, algún bache que tienen ellos allá. Y de lo que se tiene que hablar al interior, de eso no se habla. Sea nuestra señal u otras federales. Sí, es una instancia nacional como el ENACOM, el que va instalando una única voz, que es la voz de Buenos Aires, para que la escuchen y la retransmitan en todo el país. Y lo que sucede en las provincias, el contenido que se genera en las provincias, la opinión, la realidad de las provincias, queda totalmente silenciada porque no hay lugar para ese tipo de señales, las nuestras o nuestras producciones. En este país que es de cosas urgentes, no de las importantes, esta es una importante. El ENACOM tiene que ver obviamente con una estructura política. Si hay una de las cuestiones que un pueblo debe definir es su capacidad de hacer ejercicio de su palabra, de sus temas, su historia, sus problemas, sus tradiciones. Los políticos que la integran, nosotros también debemos saber quiénes son y hablar con ellos respecto de esto y definir nuestro voto en torno a lo que queremos ver. Si queremos enterrarnos de lo que pasa en la capital federal o lo que ocurre con los reclamos de cada una de las provincias. Tenemos que empezar a debatir esas cosas. Porque hablamos de trabajo, hablamos de desarrollo, hablamos de tantas cosas, pero fundamentalmente de una cuestión cultural. Sí, por supuesto, y exigir también que nos permitan escuchar lo que tiene que ver con nuestra identidad. No tenemos por qué reproducir, oír o consumir siempre el mismo discurso que es el discurso de Buenos Aires. No tener diversidad, eso es lo que está prohibido. Podés tener mil canales que vengan del mismo lugar, pero tenés que tener otro tanto de otras opciones. No dejan opciones, se llenan la boca hablando de democracia, y esto es lo más contrario a ese concepto de democracia. Discursos unidimensionales que van en el mismo camino, terminando de aportar para lo único que tiene que ver con sus propios intereses. Bueno, lamentable, realmente. Ojalá se pueda revisar y así como le garantizan a las señales de Buenos Aires esa participación y ser reproducidas por todos los canales de cable, las provincias también queremos nuestra voz. Cuando te vengan a contar de lo que tiene que ver con excluir, cuando te vengan a decir lo que tiene que ver con discriminar, tenés en cuenta este tipo de cuestiones que son realmente las importantes. ¡Gracias!